Hoy te pienso, me pasa aunque pase el tiempo Te atundí y te llevaba el viento Hoy me acuerdo que me agarraste de improviso Y aquí vas en equilibrio Otra vez soy yo, quien se confundió Otra vez soy yo, el que se equivocó Otra vez soy yo, quien no te valoró Otra vez soy yo, fui yo, fui yo Yo me equivoqué al querer ser infiel Yo me equivoqué al dejar de este mujer Yo me equivoqué, no te valoré Ahora lo lamento, lo lamento Otra vez sé que hubieron ocasiones Que pasamos muy difíciles Pero también hubieron días que pasamos muy felices Por esos momentos quiero que regresemos Por esos momentos es que sin ti yo no muero Me confundo si no estás, me lastimas y te vas No quiero perderte, dame otra oportunidad No lo lamentarás, poco a poco ya verás Que no son las palabras, las acciones las tenderás Sé que fui un tonto al dejarte ir Pero hoy que me arrepiento, solo quiero ser de ti Entendí que vanidades no sirven para nada Y para qué mirar el sol si no estás de mi mañana Hoy te pienso, me pasa aunque pase el tiempo Te estuve y te llevaba al viento Hoy me acuerdo que me agarras el improviso Y tú libras de mi equilibrio Me doy cuenta que yo te necesito Miro todas esas fotos cuando estabas conmigo Acereras mis sentidos cuando estás conmigo Qué malo es saber que no soy ni un amigo La luna es testigo de nuestras fantasías Extraño esos momentos cuando tú eras mía Me olvidé del complemento que haces a mi lado Me olvidé de lo importante que es estar bien amasados A tu lado, en tus brazos A tu lado, con tus besos A tu lado, por la noche A tu lado, en el suelo Miro los retratos y tatuajes de tus besos Sé que soy mal campeón porque gano lo que pierdo Te perdí a ti y al fin hoy comprendí Que fui un estúpido Alejarte y te convertirte en recuerdos Que quiero revivir Pues es que hoy te pienso y solo quiero sentir Que me tengo y de nuevo Siento que eres mía Que volví a hacer el sol Que te alumbra en los días Hoy te pienso Me pasa aunque pase el tiempo Te estuve y te llevaba el viento Hoy me acuerdo Que me agarraste el improviso Y tú libraste mi equilibrio Muy oscuras Te extraño tanto Hoy no sale el sol Hoy me duele Quisiera sentirte Estar contigo una vez más Quisiera regresar contigo Y no soltarte jamás Lo que hoy Para que yo me duele El discípulo poeta Ecualizando tu sentido Me duele la vida a su vida Y abrázame Quisiera segunda es la vida a su vida Y no soltarte jamás